Un, dos, un, la gimnasia que hago yo me pone en condición. Un, dos, en condición para un comelitón. Descubrí hoy que gordo estoy, con la gimnasia es peor. Mi apetito es aún mayor y me hago más panzón. Oh, este problema. Así está mejor. Gracias. ¿En qué estábamos? Oh, sí, me retumba mi pancita. Necesito algo dulce. Soy bajito y gordo y flor, y así me gusta estar. El un, dos, no es para mí, me impide respirar. La gimnasia quiero dejar, pues a mí me hace pensar. En dulces, pastel y chocolates, y en la rica, rica, rica miel de un riquísimo panal.